Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Soy Alejandro Cobelli y les traigo Mega Man 1 Mega Man 1, un juego realizado en el año 1987 por la empresa Capcom Y distribuido para la consola de Nintendo La primera Nintendo que salió Bueno, el juego era básicamente un robot que fue creado por el Dr. Light Que era un compadre que luchaba por el bien Y había otro doctor que se llamaba el Dr. Willy Que había creado 6 robots malvados Que es la típica que el compadre se quiera adueñar del mundo y de la tierra Entonces el Dr. Light, el haber creado a Mega Man Lo manda a luchar contra los robots que son creados por el Dr. Willy Y comienza como una batalla donde se desarrolla este juego Veamos de qué trata ¿Con qué nos vamos a encontrar al principio? Nos vamos a encontrar con los 6 robots enemigos de Mega Man Los 6 robots que creó el Dr. Willy Y como los vamos a ir matando va a haber un orden para poder matar a estos robots Porque, por ejemplo, si yo quiero matar a este robot Se me va a facilitar si es que lo mato con el arma de este otro Entonces para poder matar a este, tengo que matar a este robot ¿Por qué? Porque Mega Man absorbe como las armas de los robots enemigos Entonces vamos a partir por Goodsman Que es un personaje igual complicado Es un robot súper fuerte Que crea terremoto y todo ese tipo de cosas Así que partamos de ahora Así que partamos de ahora Bueno, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una minera Donde hay estos como casquitos Ya Vamos a seguir generando energía Como que no nos dejan avanzar Ya, y aquí nos encontramos con un riel Ya, nos subimos sobre él Y nos lleva como esta pequeña plataforma De allá pasando otra más Que también nos podemos subir ahí Y aquí vamos a saltar en estos pequeños bellitos Para que no nos caigamos Y nos vamos a hacer la plataforma de abajo Y seguimos saltando Y creo que no estamos tan mal Hay que tener buen pulso para esto nomás Y logramos pasar con vida Ya, aparecen estos robots locos Que nos quieren como atacar Son muy divertidas las caras que tienen Ya, bien Acá también había energía Seguimos avanzando Y aparecen los mineros Los robots mineros Que nos empiecen a tirar como picotas Mira, los robots malos Ya No hay nada más Mira, los robots Puta, ese robot está duro Ya, démosle nomás Igual nos vamos a mamar unas picotas Ya, vamos Mira, otro mal Vamos Este megaman tenía como la cualidad De tener puntaje, güey No todos los megaman tenían puntaje A ver Podríamos agarrar acá Nunca, nunca podía agarrar esa idea que está ahí, bueno Ya, y aquí ¿Qué onda? Mira, este robot Quiero pasar por debajo de las patas de él No alcance, bueno Ya, fin Lo vamos a matar Por lo general estos robots nos dan muchas hueás Un robot basura Miren Nos dan hueás buenas Puta, la hueá ¿Qué onda? ¿Por qué tan duro? Puta, me van a matar Puta, que soy kill Ya, démosle nomás Mira, aquí nos dieron energía Bueno, esto es como un dato Uno de los únicos megaman que tiene enemigo aquí Es el megaman 1 Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo ir y volver Y ver que Si es que me pueden dar energía estos personajes Es como un pequeño gatillo A ver Le quieren volver a aparecer Entonces, ¿qué podía hacer uno acá? Si llegáis con baja energía Bueno, te voy un rato acá Antes de tener Con estos monos para poder regenerarte Igual yo voy a hacer un poco esto Porque El personaje que viene Igual es complicado Y no quiero morir No queremos perder días O démosle nomás, ya Filo Si total Dudales para pasarlo rápido Esperemos kilómetros Si no, partimos de ahí mismo Así que no se preocupen Ya, aquí viene el Guzman Como bien grande Ahí está Lo primero que hace es saltar Y tirarnos a roca Y tenemos que saltar Siempre cuando él salte Eso Ahí Puta Lo tomé muy encima Que acá Oh, y bueno Todavía portamos con vida Vamos Por la chucha Bueno, cacharon Con la técnica Ahora lo matamos al tiro Bueno, me caí con puras tonteras Me gustaría haber visto La cara de hueón Que tenía mientras estaba Juegando Mientras peleaba con el mono Así como todo desesperado Para poder matarla Ya, si este hueón es fácil Me voy a tirar encima de él Vamos 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 Ahí, saltar 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 Ahí Oh, tal hueón Ya, miren Mira, si un hueón muere súper rápido Como yo Y ahí murió Qué divertida es Puede ser la cara de hueón Aunque cuando estoy matando a estos monos Bueno, al menos ya lo matamos Ya tenemos nuestro primer jefe muerto Voy a tratar de hacer un recorrido hasta el Dr. Willy en este episodio Porque igual me ganaba en el largo Ahora vamos a matar a Kutzman Qué complicado Ese hueón Siempre me ha costado el anterior Bueno, nos quito una vida Pero filo Tal vez el recorrido es como un poco fácil Pero no Pero matarlo más tanto Bueno, su arma sirve para esto Ahí ya podemos ver que tenemos el arma de Kutzman Y fíjense Si yo voy avanzando Los bloques estos cambian de color Es porque yo los puedo tomar ahora Y los puedo tirar ¿Ven? Ese es como el poder del arma de Kutzman Es como un arma que te sirve como para limpiar el camino En realidad Ya, aquí seguimos avanzando Nos vamos a encontrar con más enemigos Más balas Ya Bueno, qué podemos opinar de la música Mega Man, puta, siempre fue un juego que me gustó Y que destacó porque la música era muy buena Hasta el día de hoy He escuchado Grupo musicales Que todavía tocan los temas de Mega Man Y todo eso Unos que escuché Miren, no había Unos que escuché por ahí Que se llamaban los mini bosses Unas mini bosses No sé Que se tocan bien Pero hay muchos Hay muchos musicales Que se dedican a hacer remake De la música de Mega Man Que fue muy Era bonita la música Y pasa A Bota Todo este tipo De instrumentos musicales Más bacanes O con guitarra eléctrica Toda la hueá Suena la paz Así que en lo personal Bueno Y la música de Capcom Bueno, Capcom siempre se ha preocupado Por tener buena Buen sonido En los juegos Bueno, qué podemos ver Aquí seguimos avanzando Como subiendo por una fábrica De tijeras Me imagino Y bueno Aquí nos están atacando Como unos con enemigos Con patas No sé qué onda Típico robot enemigo Empiezan a aparecer Estos enemigos En el nuevo Y yo creo que A ver Sí No notaron nada Bueno, seguimos avanzando Subiendo No hay mucho nivel de dificultad En estos dos primeros jefes Aquí podemos Miren Fue que eso es lo que vamos a hacer Vamos a agarrar esta arma Se la vamos a tirar a eso Ya Vamos bien No nos dan nada Así como bacán Podrían darnos energía Alguna cuestión Aquí la energía Es lo que Lo que influye Y el puntaje Dale hongo O sea A qué le interesa Un puntaje en megaman A nadie le interesaba Que megaman te diera puntaje Era más que todo Para puro decir Te ganen puntaje Así como el amigo Vamos a agarrar esta hueá A ver si nos dan Algo de energía Nada Solo gasto Gasto de tiempo Y gasto de arma Ya Vamos bien Acá Aquí vamos a agarrar esta hueá Una motilera de esta Nada nuevamente Monos que no dan nada Monos que no sirven mucho Ya, seguimos avanzando Fabrica de tijera de acá Pasamos corriendo Más enemigos Con caras de loco Puta No me la va comiendo Hasta que lo mate A ese hueá Mira que sí Mira, nos regeneramos algo Ah, este hueá Hay que ponerse como por acá Para que no nos lleguen las balas Ahí Vamos rápido Aquí hay otro más Ahí, eso Bueno, hay que hacerla rapidita Y aquí viene este imbécil delante Que nos quitó energía Y aquí nos volvió a quitar energía El tarado mono tonto ese Que lo detesto ¿Por qué ponen a este hueón? Pa' puro cagar la onda Mira Mono de mierda Mira la hueá que da Mono de mierda Robos de mierda Que no sirven para nada Puro de cagan Ahí a estas hueá Te dan a dar energía ¿O no? Pus de apuro Me quitan hueá Mira, que no dan nada Tienes una energía Pa' acá Vamos hueón Todo mal hueón Me va a matar este otro hueón A ver Quiero Ahí, eso quiero Quiero, puta Un poco de energía nomás Que me viene un poquito de energía Para poder pelear hueón Ya, no me dio Ese sale como por ahí Chucha Ya Si no Le vamos a dar Nomás Y chau Mira que son cagados hueón Tienen ese algo de energía ¿Esto pa' qué? Para recuperar un poco el arma Ya Vamos a darle nomás Bueno Si ya Ya no nos dieron nada Esto hueón Mira Juego de mierda hueón Ya A este hueón Hay que matarlo con mega booster Mega booster nomás Puta la hueá Capaz que nos maten Pero bueno Ya sabemos Partimos de ahí mismo Y delante nos comimos una vida Así que Mira Juego de mierda ese Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos Oh, me va a pisar Vamos, vamos, vamos Murió Oh hueón Casi me mata hueón Bueno Estos son los dos enemigos Que se pueden matar con mega booster Hay que tener más que todo hueón Un poco de De agilidad con megaman Un poquito de agilidad hueón Y disparo hueón No No es tanto Y esquivar esa hueón de tijera Bueno Nos vamos a ir a Elikman ahora Este hueón es como brigio No, en realidad Es súper fácil hueón Pero lo brigio hueón Es el maldito nivel este Que tiene hueón Para poder llegar a él Es súper complicado Pero afortunadamente Ahora tenemos el arma de cutman Que nos va a ayudar Bastante Contra estos enemigos Que Que antes no los podíamos alcanzar ¿Ven? Y ahora las cosas Se empiezan a poner Un poco mejor Porque bueno Ya Ya tenemos un arma hueón Tenemos dos armas A nuestro favor Así que podemos Avanzar más tranquilamente Vamos bien aquí El ambiente está Agradable No hay tanto enemigo En pantalla Bueno Estos son problemas De megaman Que no habían solucionado Y esto hueón Hay que matarlos muy rápido Porque si no Yo vi una vida Yo vi una vida hueón Que puta Que son malditos Por eso me tiré Disculpen Me tiré Porque Vi Que salió una vida hueón Maldita la hueá Juego de mierda hueón Juego antiguo de mierda hueón Esta hueá Esta hueá Problemas de juego De mierda antiguo Por ejemplo Ahí cacharon Que había botado una vida Y la hueá No me la vio Porque no salió en pantalla Cuando se fue para arriba Maldito juego de mierda hueón Ya A ver Demone Ya Que nos encontramos acá Bloque De estos bloquecillos Hay que ver la secuencia No más Ahora Uy casi me caigo Ahora Ahora Vamos Bien Y Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Vamos Todo bien hasta el momento No hay grandes problemas Ahí veo que hay una energía Pero no la pienso tomar Porque Esa es una trampa Les digo Al teoría que es una trampa Una trampa Porque tú te la comí Y después no podías Estar de vuelta Ya Esto es bueno Hay que peleárselo No tenemos Ocho No se ha salido Igual Igual Si nos ponemos a subir Ese hueá No hubiera matado Igual Porque viene bajando Por la escalera Ya Seguimos avanzando Aquí Ojalá Que nos den Algo de energía Ocupar el arma De Kutman Bien Ahí Espero se dan cuenta La mala acuera Saca energía Y la acuera Se cae por la escalera Ya ¿Qué onda? Uy Casi me matan Eso Bueno Ahí va a haber que Pelearla No Va a haber que Puro pelearla Vamos Vamos Voy a ir A agarrar Esa energía Aunque sea poquita Vamos Y aquí aparece Un arma de regalo Por primera vez Que Es un arma Especial Esta En realidad No es un arma Es una utilidad Lo que hace Esta armita Que sería la M Es por ejemplo Esto Miren Mantengo apretado Y me puedo subir ahí Ahí Es como una escalerita ¿Ven? Eso es más que todo Eso que acabamos de agarrar Una utilidad Que tiene Megaman Como para crear Sus propias plataformas Bueno Y no No tener que estar Dependiendo de las weas De repente Monos que están flotando Cosas así Puta A cambiar el arma ¿Cierto? Kutman Ya Apuntaje de porquería Que no sirve de nada Una mierda Una mierda Ya Vamos bien Chocha ¿Por qué hice eso? Vamos Para arriba Aquí no hay que apurarse mucho Hay que estar con alta calma En estas partes Vamos Hay que tener calma Porque si nos apuramos Perdemos Vamos bien Ya Aquí esto de agilidad Nomás Ahora van Saltar Ya Aquí Todo tranqui Todo bien Parece En este momento De ahí está El imbécil De siempre Que me está esperando Que no ha cagado Toda la wea Siempre weeando Ese maldito robot De ahí murió la wea Un robot Cacho Esa wea ¿Contra qué estamos Contra Alecman? Creo que este Tenemos que matarlo Con Kutman Aquí hay que subir Vamos Vámonos Vamos bien Vamos bien Un poco de paciencia Nomás Que tenemos Con estos juegos Para ahí Porque voy a cambiarme De arma Acá Voy a poner La de Kutman Y vamos A ir para acá Vamos a disparar Al tiro Un Kutman Para que le pegue Ya Nos vamos a poner aquí Para el Sí Murió al tiro Lo más complicado Era solamente El nivel El personaje No era tan brígido Así que bueno Ya tenemos El arma de Elkman Y ya tenemos Vamos a la mitad Ya hemos matado Tres robots No vamos tan mal Ahora vamos Por Iceman El hombre De hielo 60.000 puntos Nos daste Bueno Y ahí ahora Vamos a empezar A ocupar el arma De El hombre De electricidad Un arma Que dispara Hacia arriba Hacia abajo Y adelante Una de las armas Que vamos a ocupar Más Durante todo el juego Y que nos va a facilitar Bastante Bueno El El Contra todo O tipo de robot Miren Ven Por eso Hay que cuidarla Esta arma Y además Hay que ir cargándola Cada rato Apenas podamos La cargamos Ven Bueno Esos pingüinos Chistosos Que vuelan Con una helice En la nariz Igual Esa güey Entra tenía Mega Man Que son ingeniosos Con los monos Se inventan Güey Vamos a avanzar Un poco así Normal Para no gastar Tantas armas Ya Bueno Estamos llenos Y aquí nos Encontramos Con Ya Aquí vamos a ocupar El arma de Goodman Vamos a tratar De guardar Un poquito De arma Ya A mí no Me pasan Esta güey Es que no lo mata Güey Mira güey La mala cueva Me quitó Que le he tenido Que ese mono Un mono Que un nadie Ah Era ya Y de ahí Para arriba Esperamos un poquito Aquí Allá Allá Uh Se resbala Nivel de hielo Tiene que con Todos los juegos Ya Aquí Ya Hay que esperar No había que achar Juego de secuencia Ahí Vamos Acá Y acá Todo bien Nos molestó Esa güey que nos pegó Debajo No más Y nos volvió a pegar Acá Ya Sabes que No voy a estar Amargándome Por esa mierda Pues muérete No alcanzamos Llega Esperen que me voy a morar Observen algo Vamos seco Una Dos Tres Cuatro Wow Súper seco No, si está fácil Miren Ahí Ahí Acá Aquí Esperamos una Saltamos pa'cá Arriba Adelante Y la pasamos Esta parte Que esta parte Me da un poco De miedito Vean Ve ahí Ven Acá Oye Güey Que Megaman no puede caer Así Pues güey Aquí estoy creando Plataformas Pues ven Pasamos rapidito Güey Me dio miedo Cómo cayó Mediante Megaman Si no hubiera sido Por mi Súper reflejo Güey Cago Esos son errores Que tenían que Corregir los programadores Güey En este Megaman Que Que Por ejemplo Las caídas Eran muy rápidas ¿Cachai? Espera Es que parece Que un décil Que no Ah Maldito Bastardo Nunca Nada bueno Mira Mira Siempre hace Güey Ah Mono de mierda Güey Ya Nada Cosas que tenían Que haber arreglado Los programadores Como las caídas ¿Cachai? Un pequeño detalle En realidad Esa Guaya que me pasó Delante Cuando saqué La vida Y la Guaya Se Desapareció Porque apareció En la pantalla De arriba A ver Vamos a cargar Más El Eggman Bien Bien Súper Súper Voy a Voy a esperar Que los pingüinos Me den algo Bueno Mírala Guéan Pura mierda Guéan Ahí Al fin Algo rico Ya Vamos a pegar Otra vuelta Aca Para que nos den algo Y me aparecieron Los pingüinos O sea Se acaban Los pingüinos No podemos No podemos Engañar al juego Atroz Ya Ahora Vamos a darle Entonces Al hombre De hielo Con el arma De El Eggman Con una esquiva Nosotros Uts ¿Murió o no? Ah Murió Bueno Y mi cara Como estuvo Que regurgió Bueno Ya matamos A Iceman Menos mal Guéan Y ya llevamos Cuatro enemigos Muertos Nos estarían quedando Dos Fireman Creo Y Bombman ¿O no? Fireman Y Bombman Vamos por Fireman Que complicado Los jefes Guéan De Mega Man Uno No eran tan fácil En todo caso Hay que tener Su práctica Y tal Guéan Este nos da Cien mil Puntos Me gusta Al tema musical De este Les voy a ser Súper sincero Ya Si es que han llegado A ver el video Hasta acá Eh Cuidada Es la segunda vez Que me juego Este mismo nivel Guéan O sea Me juego Todo el recorrido Porque Ya había grabado Todo delante Y Quedó mal grabado La última Entonces Tuve que hacerlo De nuevo Pero aquí estoy Para usted Haciendo Este pequeño Videito De Mega Manu Tenía que estar Mega Manu Uno No puede no estar A ver Mira El maldito Bastardo Aquí vamos a ocupar Estas armas Si o si Mira Ya Vamos Rápido Al menos Vamos bien Vamos bien De energía No me voy a necesitar Ir para allá Vamos Y tenemos que cambiar Nuestra arma Al arma normal Ya Aquí Más Más fueguito Ya Es complicado No Esta huella está Medio complicada A ver Cómo pasamos por acá Ah pero ahí Debí haber ocupado La hueá Para saltar A ver Uno Dos Ya Nos pegamos igual Nomás ya ¿A qué arma Le falta Tenencia? Nos ponemos La riquita Y la recarga Vamos a recargar El Ekman Bueno Y se resbaló Al hueá En segundo Alba Vamos a hacer Un puentecito Aquí Y seguimos avanzando Feliz de la vida Con el arma De El Ekman Ups A Una Dos Vamos Y aquí Nos podemos regenerar No está tan difícil Está Medianamente Complicado Hay que tener Un poco de agilidad Acá nomás Ya Ay Que son malos Vamos Vamos Que se puede Miren Aquí yo les recomiendo Que igual Hagan un puente Igual pueden pasar Saltando Pero Pura Es como Para asegurar Vamos No No Estamos tan mal Estamos entretenidos Con Megaman O no Admito que el juego Está bastante Divertido Miren Ven En estas partes Es obligatorio Tener Esa Esa Urdilidad Que tiene Megaman Si no No podríamos Ir avanzando La que viene acá Estas weas De balas Con cara Que Yo creo que De aquí Esto fue una copia De Uy Maldito No le llegó La wea Eso fue una copia De las De las balas Con cara Que estaban En Mario No sé Quien le habrá copiado A quien Ya Lo único que sé Que necesito Energía pronto Necesito energía pronto Porque Excelente Porque el personaje Que viene ahora Es súper duro Así que Aquí vamos a gastar Toda el arma Que sea Hasta que me den Mucha energía Porque de verdad De verdad Fireman Es un weón Súper duro Y no Nos hace cagar El weón Tenemos que matarlo Con el arma de hielo Voy a gastar Esta arma Para llenarme Un poquito más Para que podamos Seguir avanzando Si no A ver Si no Fireman Nos puede matar Y A ver Mira Es decir Con que me den Una energía Más No Con que me den Una energía Puedo avanzar A pesar de que Estas weas Son religias Bueno A ver Y creo que Después tenemos Pingüinos ¿No? A ver Acá creo que Salen pingüinos ¿No? A ver Veamos Ah Salen de esas weas Ah Matemos la cita A ver Ya 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 las podemos matar De lejos Miren No 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 Ag Luiza El En ¿No? Con una Más de energía Nomás lo podemos matar Si no No lo vamos alcanza a matar A ver, ahí está Hasta iría por un poco más, a verla Ustedes dirán, ya po wean, avanza en la wea, po wean, si quieres, igual lo pueden matar Por así, pero es que wean, quiero asegurarme, po wean No quiero perder día, ahí ya, mira, mira, ahí estamos más llenitos, ven No quiero que esta wea sea de hacer la wea dos veces, po wean Ya vamos, tenemos tres vías ya, bueno, nunca tan mamón, ahí es, mano Aquí es una pelea de resistencia nomás, pura resistencia Hay que puro pegarle, 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 nada más Ahora lo matemos Aquí el Kify ya muere, ahí murió Ya Pero igual era complicado, ¿no está bien? Es pelea de resistencia, y el wean es agresivo si llega con todo No tenéis como evitar esa wea porque es muy rápido Pero vamos bien Vamos bien Ya, pues ya estaríamos en el último enemigo En el último robot creado por el Dr. Willy Que sería Bomba Este compadre, el recorrido es un poco complicado Bueno, aparecen estos pequeños renacuajos Renacuajos, parece que, no sé, son como tornillos con patas Y, bueno, aquí vemos los entornos, no hemos analizado los entornos gráficos Miren esas pelotas, que weas serán Weas de Mega Man Aquí tenemos que aceptar sí o sí que nos hagan daño Va Si no podemos esquivar bien esto, avanzámoslo Aquí nos van a dar energía igual Y lo bueno es que partimos con todas las armas cargaditas A pesar de que las podemos cargar acá, durante todo, pero Partimos con todas las armas cargadas Ya Seguimos avanzando Nos llega una oleada de balas Y los matamos todos con nuestra super arma Y nos regeneramos acá No vamos tan mal, no vamos tan mal Está bien Este buen lo vamos a congelar Y después le vamos a disparar con todo ¿Ven? Esa es una técnica, porque ese weón se cubre con un escudo, weón, y hace puro atado, weón Un mono de mierda, weón Sabía que me iba a pasar esa weón, disculpen Sabía que me iba a pasar esa weón, miren, qué tonto más grande, weón Puta, disculpen, de verdad Bueno No sé, no sé por qué, weón, me pasó esa weón De verdad, sorry Condorator, condorator Qué condoro Pequeños condoros que pasan en los juegos Sí, bueno, no podemos ser tan perfectos tan bien Molesta esa weón, weón Así ya, 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 ya llegamos Qué lata, weón Qué lata cuando, puto, weón Y lo más divertido es que te mato una weá que es una, es una mierda, weón Un cañón, weón Y por no asegurarme Que yo iba a pasar, yo ahí como que pensé, dije, y si paso con Paso con la weá que podemos hacer camino, weón Pero démosle nomás, ya vamos, vamos bien Chucha Aprende sal Ya, perfecto A este weón de nuevo lo tenemos que congelar Y después nos acercamos Lentamente y Lo matamos Qué más De aquí está esta weá de nuevo De aquí, ya les dije Vamos a crear camino Tomalo aquí esa weá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Qué origen esa weá, guano La técnica se lo aseguró Esa weá había que hacer Esa, hombre, esas balas, weón, son complicadas, weón No paran de salir No paran de salir Mira Y explotan la weá y te caga Me dejaron pa' la corneta Vamos a ir detrás de esta A ver, me nos pasamos De aquí, ah, estos weones que disparan estos montones de La otra sería congelarlo Nunca he pensado en esa weá A ver Si puede ser esa técnica A ver A ver No salió más Eh, vamos bien Ya, aquí qué onda Anda, salta Y ahora te mata Eh, maldito Vamos a volver a congelar Y ahora lo matamos Y tenemos vida Eh Bien No vamos a estar mal Ay, no veis que viene este robot Ah, no A este lo congelamos Que no Y ahí está Bien Y llegamos al hombre bomba Al bomberman Bomba No es bomberman Ah, aquí me narrega Sí, sí De aquí llegamos Puta, ¿con cuál se mata este? Con fireman Tiene como mucha energía él Creo que nos va a matar Vamos Y en este momento debo tener una carimbesa Mira, estaba listo Que el weón te aplasta Ya, pero ahora nos dejamos caer nomás Y ya lo matamos igual Nos vamos a cambiar nuestro traje de fireman acá Y nos dejamos caer Sí, lo con que me toquen una vez Bueno, ahí nos toca Y ahora lo matamos al tira Y este, bueno, se mata con el arma de fireman Mira el weón como arranca La bitch Muere Hombre, bomba Estas bombas no me hacen daño Murió Murió Muriste Esa crucecita aquí Es como un joystick de Nintendo Ya Al fin estamos felices Logramos matar a todos los enemigos De Mega Man 1 Y que viene ahora A ver, veamos Que viene ahora Uhhh, el Dr. Willy Pero bueno El Dr. Willy lo vamos a dejar para el próximo episodio Ya les mostré cuál era el orden más o menos De cómo matar a los personajes de Mega Man Tienen que matar a Goodman A Goodman El X-Man Iceman Fireman Y Bombman Ese es el orden que ustedes tienen que ocupar Para poder matar a todos los robots Ahora se nos viene una nueva aventura Llegar hasta el Dr. Willy Vamos a irnos al castillo del Dr. Willy Y lo vamos a matar Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio Del juego del recuerdo Espero que les haya gustado este pequeño recorrido Y bueno Aguardan de suscribirse al canal Y no se pierdan Espero les haya gustado Que estén bien Y chao